¡Oiga, Polizonte! ¡Qué bonito es ver un buen color de lápiz de labio, ¿no? Pues Bobby Brown está lanzando al mercado una nueva línea de labiales de lujo. Si quieres saber de qué se trata, mira esta nota. ¡Vaum! Fiore, ¿cómo estás? Acá periqueándome un poquito, ¿no? ¿Qué cosa es periquear? Es emperifonearse. ¿Qué me debería hacer yo, Fiore, por favor? A ver, yo creo que podría ir unas sombritas, de repente las cejitas. Pero muy calé, calé. Y ahí yo creo que podrías... Un bálsamo, un bálsamo, bálsamo. Pero los labios. ¿Y la tercera, para cerrar, qué sería? ¡Uy! El turco, el turco. ¿El turco? ¿Qué es eso? El que se echan acá en la barba y el bigote es como aceite de argán. Y que todos los hombres saben a qué me refiero. Porque son bien, tienen que les gusta cuidarse la barbita, el aceitito. ¿Y hay diferentes tipos de maquillaje de acuerdo a la estación en la que estemos? O sea, ¿en verano tú usas cosas distintas que en invierno? Sí, ¿sabes por qué? Porque de hecho en verano uno agarra otro color de piel por el bronceado. Y puedes aprovechar otros colores que en invierno normalmente no te atreves. Bueno, en mi caso porque soy pálida, como que no me atrevo a ciertos colores en invierno. ¿Pero has estado viendo la playa o no? Confiesa. Un poco, sí. Poco, no mucho. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Acá viniendo a probar los nuevos labiales de Bobbi Brown. Ah, qué lindo verte. Igualmente. Como siempre. ¿Tú en verano usas diferentes colores que en invierno? No. Yo creo que la tendencia va con lo que tú sientes. Ah. Te puedes poner blanco en invierno, te puedes poner colores fríos en invierno o en verano. Es depende de ti. Obvio, obvio, obvio. Esto me flipa, me flipa. A mitad de labial. ¿Tú en qué ocasiones consideras que un hombre debe ponerse maquillaje? Nunca. Nunca. Un hombre sin maquillaje. Si es hombre, claro. Si es otra cosa, monstruo. Me dijeron unas sombritas en las cejas. No, no. ¿Para qué? Yo creo que cuanto más natural el maquillaje como Bobbi Brown es mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿para qué te vas a echar algo tú? No, para nada. Me encanta en los labios, si quieres. Como para besar mejor. ¿Qué estamos presentando hoy día? Por favor, cuéntame. La nueva línea de lujo de Bobbi Brown aquí en Perú. ¿Qué colores hay en estas o qué tonalidades hay en esta línea de lujo? ¿Por qué no los conocemos juntos? Porque yo lo veo todavía... Yo llevo hace un ratito. Hay uno que se llama un Fire. Ese por ti es de a la tu esposa. Para que salga el segundo. ¿Qué te parece? Sí, no. Dame lo que quieras. A ver, a ver, dale, dale, dale. Pero está muy bueno también, ¿ah? Mira, ese es satinado y este es maquillaje para que veas la diferencia. No, es que tienen que ser los dos, creo yo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? ¿Qué tal, Fred? Ya, pez. Ayúdame, Fred. Dame el sí. Ya está, ya. ¡Hora! No, están buenísimos, de verdad. ¿Tú a Jesús lo has maquillado alguna vez? Lo he maquillado, sí. ¿En qué ocasiones lo has maquillado? De repente cuando tenía una función en el teatro o cuando tiene que ser un acto de magia y de repente que no brille tanto. O de repente cuando una persona suda mucho, ¿no? Suda mucho y de repente tiene una presentación y sabe que se va a poner súper nerviosa, te pone unos polvitos para que no se te vea tan brilloso que digamos. Claro, claro. ¿Qué me harías, María Paz? No sé. Te digo lo que me han recomendado por ahí, ¿ah? A ver, cuéntame. ¿Una sombreada, un sombreado para las cejas? Rellenar las cejas. Sí, pero tienes las cejas bien pobladas igual, entonces no sé qué tanto. Segundo, un bálsamo para mis labios. No sé, estoy un poco seco, creo. No, hay que hidratar los labios siempre. Un poquito de rubor porque sos un poco pálido también. Creo que no vas a la playa. No sé. No sé. No sé.